Y la información nos lleva a la zona sur, también tiene que ver con lo que sucedió en el marco de una balacera. Allí está trabajando Maxi Ariza en este operativo que estamos viendo en pantalla, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Adelante Maxi, buenas noches. Iván Gisela, así es como dicen ustedes, a Rieta y Pasaje 518, a 50 metros del casino, con moción total en este sector de la ciudad de Rosario. Tenemos que hablar de lo que aconteció hace instantes, nada más, con un hombre de 46 años como protagonista. Fue víctima de al menos dos impactos de bala en su abdomen y tuvo que ser trasladado por móviles de la policía porque la ambulancia no llegaba hacia este lugar. La policía lo derivó rápidamente a LECA y en este momento se encuentra este hombre de 46 años en grave estado. Es muy fuerte la conmoción, vecinos caminando por este pasaje, hablamos del pasaje 518, vecinos, oficial de la agencia de investigación criminal, oficial de la policía también que están trabajando. Si me pongo a contabilizar para poder detallarles el panorama, tenemos uno, dos, tres, seis móviles de la policía trabajando en este sector, una combi de la agencia de investigación criminal. Y como contracara a esta situación, a esta bala serie y a la escena donde todo sucedía, tenemos una plazoleta con chicos sobre hamacas, con sus familias, con sus madres y con sus padres. Vamos a ver al casino de fondo y también un playón donde están jugando la misma cantidad de jóvenes al básquet que de móviles de la policía hay aquí ubicados. Así está el panorama, extrema atención en la zona sur de la ciudad de Rosario. Es un caso que todavía no terminamos de conocer bien los detalles, si fue en un vehículo, si fue una persona a pie quien emitió estos disparos, al menos dos disparos frente al abdomen de un hombre de 46 años. Lo cierto es que esta persona estuvo herida, fue derivada de este lugar, desde este punto de la ciudad hacia el hospital de emergencia Clemente Álvarez y al momento su estado es muy delicado. Lo reiteramos con moción total a 50 metros del casino, donde ustedes saben muy bien que hay muchísima gente alrededor de esta zona. Es mucho el movimiento de este sector y como recién lo detallábamos, una plazoleta, un playón y toda la actividad propuesta justamente por el casino frente a esta escena donde un hombre de 46 años resultó herido. Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado esto que vos decías, la balacera a un hombre en un lugar donde hay muchísimo tránsito, donde, bueno, llama la atención ahora la cantidad de efectivos que hay trabajando en la zona para tratar de esclarecer el hecho. Suponemos también que es una zona donde va a haber muchas cámaras, ¿no? Porque está el casino muy cerca, como decíamos, es una zona de muchísima afluencia de gente. Maxi. Entiendo, Giselle, y estoy tratando de ver a lo lejos hacia el sector del casino, seguramente alguna cámara trasera para poder aportar información sobre el perímetro. Para que recuerden, es más o menos a la altura de donde estaba el ingreso el día de la fiesta de Lionel Messi, aquella que se dio sobre el fin de año pasado, donde estaba dispuesto todo el sector de prensa, bueno, más o menos a esta altura está la plazoleta y a unos 10 metros está el sector donde fue baleado este hombre de 46 años. Evidentemente es una zona donde puede llegar a haber cámaras de seguridad que nos puedan brindar más detalles sobre todo lo sucedido.